Mésero traiga champán El paso que cargo logra apantallar Las morras de calidad con una cinturista le gusta perrear La niña me besa y besa fresa, sabor fresa, quiere bellaquear Como la de mi cámara, si nos vamos pa' la albercada Que se quiten la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar Me gusta el alcohol a plebada, puras fresitas soperadas Que se quiten la ropa cara, aquí no le bajamos siempre benignando Como que va amaneciendo, bendito veneno, me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto, el muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario, mi hijo, tú eres grande, camina sin miedo No se me pongan oleados porque no la pienso, ni me tiemble el dedo Como la de mi cámara, si nos vamos pa' la albercada Que se quiten la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar Me gusta el alcohol a plebada, puras fresitas soperadas Que se quiten la ropa cara, aquí no le bajamos siempre benignando A huevo viejo Fui, soy, seguiré Run, baby, that's all Ja, ja Ja, ja No 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 Gracias por ver el video.